Una madre reporta la desaparición de su hijo de seis años en un municipio de Antioquia. La mamá lo mandó para la tienda y más si no volvió. Obviamente nosotros pensamos que era que había peleado con la mamá, quizás ella le pegó o lo regañó muy feo y se vino. Un pueblo donde el oro es lo que mueve su economía. ¿Quién podría haberse llevado al niño y con qué fin? Para ese tiempo roban niños, que para el tiempo de octubre, que para los satánicos, entonces pensamos eso. Muchas hipótesis que había podido caer a un río, que había podido caer por un barranco, que había podido ser víctima también incluso de algún animal, de algún depredador. Las autoridades comenzarían una investigación y paso a paso irían descubriendo lo inimaginable. Que acá se reunían y practicaban sus ritos. Hubo ocasiones en que se marcaban el cuerpo con un cuchillo caliente. Al final quedaría en evidencia cómo la aparente codicia traspasaría los límites de la crueldad. Lo golpean con la finalidad supuestamente de sacarle el espíritu. A raíz de tanta tortura y de tanto golpe es que el niño muere. ¿Quiénes son las personas señaladas de cometer este aberrante crimen? Buenas noches. El niño Maximiliano Tavares, de seis años, desapareció un día en septiembre de 2022 en la zona rural de Remedios, Antioquia. Como es habitual en estos casos, su propia madre denunció su desaparición y la familia y el pueblo entero comenzaron su búsqueda. En esa parte de Antioquia, la minería y el comercio de oro son los principales renglones de la economía. Allí existen creencias sobre cómo incrementar la posibilidad de encontrar oro y algunos mineros relatan que realizan rituales. ¿Esa práctica tendría algo que ver con la desaparición del niño? Así comienza esta crónica de Juan Carlos Villani. El 21 de septiembre de 2022, Maximiliano Tavares, un niño de seis años, quien vivía con su mamá y su padrastro, en el corregimiento La Cruzada, municipio de Remedios, en Antioquia, desapareció. Mi tía vino corriendo aquí a la casa a decirme, el niño se fue de la casa. El niño no está en la casa, la mamá lo mandó para la tienda y más y no volvió. Es Tatiana Tavares, su tía, quien fue una de las primeras en recibir la noticia y en ese momento creyó que no era nada grave, porque Segovia es un sitio de Colombia donde la desaparición de niños no es algo común, como sí puede ocurrir en otras partes del país. Nosotros pensamos que era que había peleado con la mamá, quizás ella le pegó o lo regañó muy feo y se vino. Y como veían tan lejos, pues el niño se extravió. Yo le dije a mi tía, no, por ahí debe venir. Por eso Tatiana y María del Carmen Bernal, la abuela paterna del niño, comenzaron su búsqueda en el camino hacia donde él vivía. Cuando ya medio día, nada, no, que sólo que se escondió, para que no lo encuentren. Nada, como la escuela tratada, ya dijimos, no, se va a estar escondido. Algo pasó y ya corrió a buscarlo, nada. Al ver que no aparecía, Sandra Patricia Caro, la madre de Maximiliano, interpuso la denuncia por su desaparición ante la policía del municipio. ¿Usted qué le dijo a la policía esa mañana? Lo que salió en la declaración. ¿Que usted lo mandó a la tienda? Sí, señor. Dice la señora en ese momento que ella, muy temprano, a las 7 de la mañana, mandó a su hijo a comprar un paquete de arepas a la tienda de la esquina y que lo vio cuando salió por las arepas, pero el niño nunca más volvió. Es el intendente Wilson Cordero, jefe de la Policía Judicial de Infancia de Antioquia. La policía inmediatamente activa mecanismos de búsqueda y localizaciones. Empiezan los cuadrantes del municipio a hacer rondas y a hacer averiguaciones por el sector, por toda el área. No, ningún vecino daba razón, nadie había visto al niño. Pero, ¿quién era Maximiliano Tavares, el niño que a partir de ese momento llamó la atención del municipio de Remedios y de Segovia, donde vivió meses atrás? Maximiliano siempre fue un niño muy obispado. Él era muy alegre. Él jugaba mucho con sus amiguitos. Era un niño muy juicioso, muy obediente. Tenía que ir a buscarlo porque él se pasaba andando. Él era muy hablador, en todas partes iba, jugaba. Porque no era un niño peleón, juguetón, juguetaco, y era muy obediente el niño. Según la abuela de Maximiliano, él vivió los primeros años con ella, con el papá y la mamá, en Segovia. Pero luego ellos se separaron, ya que Sandra Patricia, por su trabajo, no podía estar pendiente del niño. Ella estaba en comidas rápidas, en casa de familia, trabajaba y le tocaba en discotecas, de meseras, lo que le tocara. Ella no tenía problema, para trabajar en lo que fuera. Mientras la policía seguía su búsqueda por todo el pueblo, comenzaron a averiguar más datos del niño. Y se enteraron que para comienzos de 2022, antes de que él cumpliera los seis años, según la familia de Maximiliano, Sandra Patricia, la mamá, se lo llevó a vivir con ella y una nueva pareja al corregimiento La Cruzada. Yo lo conozco a finales del 2020 y la relación inicia a finales del 2021, después de un año de medio distinguerlo. Sandra Patricia Caro habla de Fabio Andrés Carmona, un hombre quien ahora era padrastro de Maximiliano, y la llevaban bien. Jugaban, compartían. El niño lo veía acostado y hoy se le acostaba al lado. Y yo les hacía muchas veces cosas mientras que ellos estaban viendo películas. Por esos días, a mediados de 2022, el niño ya estaba en preescolar, y allí también era conocido, porque hablaba mucho con sus compañeros. Wilson Castillo, rector de la institución Domingo Sabio. Un niño muy normal, niño alegre, un niño que disfrutaba de su escuela, disfrutaba de sus compañeros. En su barrio, Maximiliano también era conocido por mucha gente, y a veces su mamá lo mandaba a la tienda a comprar alimentos. Esta es la casa donde vivía Sandra Patricia, la mamá de Maximiliano. También vivía Maximiliano y Fabio, el padrastro de Maximiliano y la pareja de Sandra Patricia. Según la versión que ella le contó a la policía, el 21 de septiembre de 2022, ella mandó al niño a una tienda cercana, el niño salió. Y ese día, según la versión de Sandra Patricia, Maximiliano desapareció. Por eso la policía decidió recorrer el barrio donde Maximiliano vivía, y saber si alguien lo había visto esa mañana. Venimos al sector, empezamos a hacer labores de búsqueda, a entrevistar a los vecinos, a preguntarle a toda la comunidad de ese sector, y nadie dice haber visto a Maximiliano salir. Para la policía, era extraño que nadie hubiera visto al niño esa mañana del 21 de septiembre. En su búsqueda, las autoridades recibieron información del colegio de Maximiliano, y allí se percataron que el niño no había vuelto a clases desde hacía varios días antes de su desaparición. Inicialmente se habló del tema de enfermedad, después no hubo una explicación lógica o clara de por qué el niño no retornó a la institución. A Maximiliano lo buscaron por cielo y tierra en Segovia y Remedios, y municipios vecinos. La policía indagaba por los barrios. Y el grupo especial Góez se sumó a su búsqueda. Y Sandra Patricia Caro, la madre de Maximiliano, también salía a buscarlo, y se mostraba muy angustiada. Yo salía, pero en el momento en el que yo salía, también la desesperación me cogía en cualquier parte, y lo único que hacía era llorar. Los días pasaron, y no había pistas del paradero de Maximiliano, y las hipótesis eran varias. El coronel Carlos Martínez, comandante de la policía de Antioquia. Que había podido caer a un río, que había podido caer por un barranco, que había podido ser víctima también incluso de algún animal, de algún depredador. Como para ese tiempo roban niños, que para el tiempo de octubre, que para los satánicos, entonces pensamos fue eso. Pero también surgió otra hipótesis. ¿Pensaron que lo habían secuestrado? Obvio, claro, no aparecía ni en las cámaras, ni nadie decía nada, pues lo más alto era que supuestamente lo habían robado, porque por donde él vive hay un callejón, y ese callejón da a un potrero, a una manga, a un rastrojero por ahí para abajo, pues se suponía, pues todo ya más de uno pensaba que era que por ahí se lo habían llevado. Luego de varios días de no hallar rastros de Maximiliano, se hizo un abelatón para pedir por su regreso, y así lo registró Noticias Caracol. Anoche las comunidades de Segovia y Remedios se unieron para hacer un abelatón por el niño desaparecido desde hace un mes. Allá o por donde sea, pero queremos verlo aquí, en esta casa. Vamos a escuchar el padre Nuestra y nos tomamos de la mano. En medio de un abelatón, las comunidades de Segovia y Remedios en Antioquia pidieron por el pronto regreso del niño Maximiliano Tavares. Días después, la gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de 60 millones de pesos para quien entregara información del paradero del niño. Y denunciar ante el país también claramente. Aníbal Gaviria, gobernador del departamento. La recompensa de la gobernación de Antioquia se mantiene, porque nosotros buscamos hasta el final, quedemos con el paradero de Maximiliano. Pero la recompensa no arrojó ningún resultado y casi un mes después, no había noticias de Maximiliano. Fue cuando nos reunimos los investigadores y empezamos a analizar las versiones y las orientaciones que nos están dando el círculo más cercano a Maximiliano. Según el investigador, en ese momento recibieron información que podía ser valiosa de parte de la abuela materna de Maximiliano, Damaris Estela Pérez. Decían que el niño estaba enterrado y ella nos llevaba a lugares, a áreas rurales, a buscar qué huecos, que pronto lo pudieron haber enterrado por acá o alguna cosa. Pero tras varios días más de búsqueda, no lo encontraron. Sin embargo, de acuerdo con los investigadores, Damaris siguió entregando información valiosa. Ahí es donde dice esa persona, dice, no, incluso ellos practican unos ritos espirituales. Entonces le preguntamos que quiénes participaban en esas reuniones o en esos ritos espirituales que ellos supuestamente hacían. Y mencionó que asistía Sandra, asistía el padrastro de Maximiliano. Y nos dice, incluso con nosotros asistía otro muchacho, pero ese muchacho no volvió, no sabemos por qué no volvió a las reuniones con nosotros. Los investigadores querían contactar a este hombre, identificado como Freddy Antonio Henao, pues pensaban que podría darles información más detallada de los ritos que hacían y lo buscaron. Él dice que lo reclutaron en el año 2021. Fabio lo reclutó para que hiciera parte de ese grupo y que la finalidad que tenía ese grupo con sus ritos y sus rezos y sus cosas era para que en las minas les fuera bien y encontraran huacas de oro y les fuera excelente en esas excavaciones para encontrar el oro. En Segovia y Remedios, la principal actividad de su economía es el oro. Y en sus alrededores hay más de 100 minas, entre artesanales y tecnificadas como esta que visitamos. Y en ocasiones los mineros piden ayudas divinas para que les vaya bien. Estamos a 400 metros bajo la montaña en una de las tantas minas de este municipio. Eduard Valencia es un veterano minero en Segovia. ¿Ustedes hacen algún tipo de rito o se encomiendan a los espíritus o a los ángeles a la hora de buscar el oro? Sí, sí, señor. Es tradicional y es de acá, de la región, de nosotros los mineros. Encomendarnos antes de ingresar a la mina a nuestra patrona, que es la señora de la Virgen del Carmen, todos antes de ingresar nos echamos la bendición, le pedimos a la Virgen del Carmen que nos proteja en entrar bien y volver a salir bien para llegar a nuestras casas. Pero los investigadores sabían que en esa región del país algunas personas prefieren ayudas de otro tipo para supuestamente hallar oro o huacas que los hagan millonarios. Y sabían que Fabio, la pareja de Sandra Patricia y padrastro de Maximiliano, no solo buscaba oro, sino que al parecer practicaba algunos ritos para que supuestos espíritus le ayudaran a encontrar el oro. Jorge Correa, minero de Segovia. De eso está lleno el pueblo. Entonces voy donde un brujo, voy donde una bruja y me mando un baño y hay veces que hasta de buenas que le tiran esa agua y la mina se compone. Pero sí, hay gente que busca ayudas aparte de la creencia y de la fe que tenemos en Dios. Otros buscan otras formas como de buscar riqueza, de buscar oro. Por eso los investigadores comenzaron a analizar y escucharon atentamente el testimonio de Freddy Antonio Henao, el hombre que había estado en el grupo de personas que hacían los ritos para saber si tenía más información que les pudiera ratificar sus sospechas. Ustedes llegan a este punto, intendente, hablan con esta persona y él conocía a quiénes. Resulta que esta persona tenía un vínculo o una cercanía. Él conocía a Maximiliano, él conocía a Fabio, él conocía a Sandra, la mamá del niño. Incluso dice él que en algún momento llegó a participar de esos rituales que ellos hacían en la casa de la abuela del niño. Freddy se convertiría en la pieza clave para la investigación y la pregunta que se hacía a la policía era ¿qué tenía que ver el grupo al que pertenecía Freddy y los ritos que practicaban con la desaparición de Maximiliano? Séptimo día, habló con él. Freddy Antonio Henao sabía cómo eran los ritos, pues había asistido a varios de ellos y estaba dispuesto a compartir lo que sabía con las autoridades. ¿Tendrían algo que ver con la desaparición del niño Maximiliano? A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral Ritos Mortales. Regresamos. Leía pues el tabaco, prendía unas tres velitas y entonces él ya empezaba a cambiar. Cambiaba de voz y tenía una voz ronca. Después de los rituales se metían acá. Sí. Se metían acá a sacar tierra y a buscar el oro, a buscar la veta donde va el oro. Y ellos escarbaban y escarbaban pero no encontraban la veta. Entonces, según ellos, era porque Maximiliano los tenía bloqueados. ¿Quién podría estar interesado en llevarse al niño Maximiliano Tavares y hacerle daño? Su familia no tenía enemigos ni problemas con nadie, pero la policía tenía una pista gracias al testimonio de Freddy Henao. Pero lo que estaba insinuando Freddy era difícil de creer. Había que valorarlo y comprobarlo. Todo un pueblo pendiente, unas autoridades comprometidas, los medios de comunicación encima de la historia. El misterio tenía capturada la atención de todos. Así continúa esta crónica de Juan Carlos Villani. La investigación por la desaparición de Maximiliano Tavares, un niño de seis años en el nordeste antioqueño, parecía no avanzar. Pero casi un mes después de búsqueda, las autoridades habían encontrado a Freddy Antonio Henao, un minero que aseguraba conocer muy bien a Fabio Andrés Carmona y la familia cercana del niño y saber sobre los ritos que hacían para supuestamente encontrar oro. Me habló y quería conocer un ser de luz, un ángel de luz, algo así. Y entonces por ahí empezó. Freddy habla de Fabio, el padrastro de Maximiliano y pareja de Sandra Patricia, quien era un conocido suyo y para comienzos de 2021, según él, lo invitó a formar parte de un grupo. ya nos citamos, vamos a encontrarnos por la bomba a un hotel y ya él empezó a cambiar. Era como otra persona, hablaba, tenía una voz gruesa y era como hablando con otra persona, no era él. Que hiciera como una oración ahí, un padre nuestro. de acuerdo con Freddy, ese día terminaron la oración y cada uno se fue para su casa, pero luego sintió curiosidad porque quería saber más del supuesto ser de luz. Nos citamos muchas veces, recuerdo que una vez la señora Damaris que vivía en Gaitá, que yo a la señora Damaris no la conocía y allá fue que la conocía al marido, a Fabián. Damaris Pérez es la madre de Sandra Patricia y abuela de Maximiliano y Fabián Monsalve es su pareja, quienes según Freddy también participaban de los ritos en esta casa donde ella vivía. Leía pues el tabaco, prendía unas tres velitas y entonces él ya empezaba a cambiar, cambiaba de voz y tenía una voz ronca. Freddy relata que además de ellos cuatro había otras dos personas que se reunían para hacer los ritos liderados por Fabio. Robinson Arboleda, conocido con el alias de Orejas y su esposa Susana Ceballos y que el grupo se hacía llamar Los Carneros. ¿Fabio era el líder de este grupo Los Carneros? Sí señor, claro. Según Freddy, los ritos fueron escalando a tal punto de convertirse en algo doloroso. Sí, en el cuerpo tengo cicatrices que fueron hechas por un soplete de mina y con un cuchillo caliente al rojo vivo en mi pecho tengo una cicatría acá, aquí tengo otra en mis manos también. ¿En ambas muñecas? Sí, está en forma de cruz. ¿Le ponía el cuchillo así? Así, después tan atravesadito con el cuchillo al rojo vivo caliente y usted tenía que no moverse casi quietecito ahí porque se lo quitaba y después es doble trabajo es doble dolor y todas las mocas. ¿Pero usted lo amarraban o algo? No. No, yo era así como estoy acá. Yo fui el primero, yo fui el primero de todos, pues, Rob hizo, él fue el último que se lo hicieron. ¿Y las otras marcas cómo fue? Se formó así. ¿Aquí hay una cruz? Sí, así, como una X. Esas son dos cruces. Sí, son cruces. Usted estaba ese día como usted, de espaldas a él y él le, 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 lo, 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 me marcó. ¿Le pasaba el cuchillo así? Sí, señor. ¿Y él hacía algún tipo de rezo mientras lo estaba marcando? No. ¿Decía algo? No, no, ningún rezo, no. Él decía que cuando fuéramos a encontrar la guaca nos iban a hacer daño porque tanta riqueza y todo eso que protección supuestamente. ¿Y en algún momento le pegaron también con algo? Yo recibí muchos golpes de él, puños y intentó aburcarme dos veces. También recuerdo que en mis testículos hacerme una aguja dos veces, tengo la cicatriz. Pero eso no era todo. Según Freddy, hubo reuniones en las que Fabio los inducía a tener relaciones sexuales entre todos. Entre mis compañeros, Fabián, Royce, por orden de este señor Fabio, penetración a ese espíritu que se decía que se llamaba San Raquel Arcángel ya no iba a estar en el cuerpo de Fabio. Según Damaris, la madre de Sandra Patricia, ella también estuvo en las reuniones donde, según su relato, Fabio los cortaba. ¿A usted qué corte le hicieron? En el brazo, una pequeña cicatriz. Cuando él hizo esa vez la quemadura, ¿a quién más quemó? A todos. Para mediados de 2021, Freddy asegura que Sandra Patricia, la madre de Maximiliano, había ingresado al grupo por invitación de Fabio hacía pocos días y él les dijo que todos debían irse a vivir a esta casa donde residía Damaris y así lo hicieron. Los investigadores también descubrieron que había un lugar llamado el Charco de las Brujas hasta donde llegaba el grupo, el patrullero Jorge Ruiz, investigador de la Policía de Antioquia. ¿En este lugar qué ocurría específicamente con estas personas? Se reunían y practicaban sus ritos. una ocasión sacrificaron un carnero y según el líder espiritual de ellos les decía que presas del carnero se debía de comer cada uno, que la comían cruda y también bebían de la sangre del animal. Séptimo día consultó con el párroco Jorge Luis Martínez de la parroquia Santo Cristo en Segovia quien cree que el comportamiento de Fabio no concordaba con el de ninguna secta o grupo religioso. Estamos aquí hablando de qué tipo de comportamiento ¿cómo lo llamamos a esto? Es un comportamiento de afán por el dinero entonces ese afán por el dinero me lleva a mí a acudir a muchas cosas que desconocemos pero todo eso buscando el dinero. Según el padre los demás miembros del grupo son personas sugestionables que probablemente cayeron en un engaño. Para finales de 2021 Freddy asegura que decidió retirarse del grupo porque no solo no encontraron ninguna guaca sino que ya tenía muchas heridas en su cuerpo. Pero según él casi un año después de haber retirado para septiembre de 2022 Fabio Andrés Carmona le dijo algo. Que vuelva otra vez a la tribu porque él decía que éramos una tribu que al niño había que sacarle tenía un espíritu y que por eso no se impedía sacar pues la guaca que queríamos sacar nosotros que fuéramos a la casa de Damaris. Séptimo día llegó hasta la casa donde al parecer vivía Damaris en Segovia. Ingresamos en compañía de los investigadores a un túnel ubicado en el patio de la vivienda. después de los rituales se metían acá se metían acá a sacar tierra y a buscar el oro a buscar la veta donde va el oro eso por allá tiene alrededor de los 10 metros de profundidad y ellos escarbaban y escarbaban pero no contaban la veta entonces según ellos era porque Maximiliano los tenía bloqueados. Aquí también era donde venía el testigo a él la persona que estaba dentro del grupo de los carneros y a él aquí lo ponían a buscar a otro señor. él dice que él en varias ocasiones le tocó meterse acá a este hueco a este túnel a sacar tierra con la finalidad de encontrar oro pero nunca nunca encontraron nada. Ya habían otras partes en otros lugares de aquí del área rural de Segovia donde ellos también iban y hacían huecos pero no encontraban nada. De acuerdo con Freddy quien había decidido no volver al grupo el 20 de septiembre de 2022 un día antes de que Maximiliano fuera reportado como desaparecido lo vio pasar. ¿Cómo fue ese día usted estaba aquí en la casa y cómo fue? Sí señor yo estaba en esa casa que es de mi papá y yo me asomé así y los vi a ellos que venían en un motocabro hacia abajo y entonces ya inmediatamente me entré para acá para la casa ellos venían de allá hacia acá sí señor ¿quiénes? Robinson Fabio Sandra y el niño ¿el niño en qué parte venía? ¿en la parte de atrás? en la parte de atrás y estaba de pie en la mitad ¿esa fue la última vez que usted vio a Maximiliano? esa fue la última vez que lo vi y ahí me di cuenta pues que el niño estaba desaparecido toda esa información Freddy se la contó a las autoridades quienes de inmediato direccionaron la investigación hacia el grupo que al parecer lideraba Fabio Andrés Carmona pero ¿qué tenía que ver este grupo y los rituales que hacían con la desaparición del niño? ellos ya se dan cuenta que esa persona nos dio una versión tal vez ellos por precaución empezaron ya a ofrecer testimonios voluntarios muy contradictorios y entonces ya la fiscalía empezó a valorar eso y no les dio como mucha validez adicionalmente descubrieron que Maximiliano días antes de su desaparición según versiones de testigos presentaba golpes en su cuerpo y rostro Días después de la desaparición del niño según la policía un vecino grabó a quien sería Sandra Patricia Caro mamá de Maximiliano quemando al parecer ropa y pertenencias del niño un comportamiento que les pareció aún más sospechoso las autoridades no tenían dudas de que la mamá Sandra Patricia Caro les estaba mintiendo y en el pueblo ya se rumoraba que ella y el grupo al que pertenecía tenían algo que ver con la desaparición de Maximiliano y debían hallarlo para mediados de octubre de 2022 la casa de Sandra Patricia fue apedreada por decenas de personas que le exigían decir la verdad las autoridades debían actuar rápido y tomaron una decisión con esa información ya la fiscalía tenía un suficiente material probatorio para solicitar inicialmente órdenes de captura por la desaparición de Maximiliano El 18 de octubre se expidieron seis órdenes de captura y un grupo especial de la policía tenía cargo de esa misión Horas más tarde fueron capturados en Segovia Damaris Estela Pérez la abuela de Maximiliano Fabián Monsalve su pareja y Susana Ceballos pareja de alias Orejas en esta casa de Segovia donde vivía Damaris En la madrugada del 19 de octubre de 2022 hasta este lugar exacto aquí en el barrio Ángel en la ciudad de Bello un grupo especializado de la policía y de la fiscalía llegó para dar con la captura de la mamá y del padrastro del pequeño Maximiliano pero además de alias Orejas quienes junto a los demás capturados fueron presentados en audiencia pública horas más tarde para legalizar su captura De acuerdo con la policía aunque todos negaron tener algo que ver con la desaparición de Maximiliano uno de ellos Robinson Arboleda alias Orejas rompió el silencio y relató lo que todos temían Cuando ya la fiscalía lo lleva a audiencias de control y de imputación de cargos decidió colaborar con la fiscalía en ese momento que decide contar parte de la historia acepta finalmente que Maximiliano si lo mataron Adicionalmente Robinson dijo dónde estaba el cuerpo del niño y fueron a buscarlo Esa persona con un equipo especial del CTI especiales en exhumaciones vienen desde la ciudad de Medellín y hacen la exhumación del cadáver de Maximiliano que queda creo que a una hora en vehículo del área urbana de Segovia fueron y enterraron al niño Maximiliano Maximiliano ya llevaba alrededor de un mes más de un mes ya desaparecido el niño está totalmente descompuesto y bueno finalmente pues fue posible hallar el cuerpecito del niño A partir de ese momento Robinson Arboleda alias Oreja según la policía comenzó a relatar cómo ocurrieron los hechos y cómo le causaron la muerte a Maximiliano seis personas fueron capturadas por la desaparición del niño pero ¿será que todas están involucradas en su muerte? Robinson Arboleda comenzó a contar los detalles que le darían respaldo a lo que ya todos en el pueblo y las autoridades sospechaban un niño asesinado en medio de un ritual la pregunta era ¿por qué? ya regresamos cuando él va ahí me llama y me dice salga y yo pues salgo hasta la sala y el niño estaba golpeado que es donde él me dice esto tenía que pasar usted gritó trató de hacer algo para evitar eso sabiendo que iban otra vez a torturar a su hijo no estaba sola y quedé amenazada quedé amarrada y con Susana que todo me lo impedió el pequeño Maximiliano Tavares de seis años no tenía nada que ver con intereses oscuros o ritos para hallar oro por eso el detallado relato de Robinson Arboleda es devastador si su relato era auténtico las autoridades sentían que el límite hasta donde puede llegar la crueldad humana se había redefinido ahora ustedes sabrán que responde la madre del niño señalada por las autoridades de no haber evitado que él fuera asesinado con la insólita excusa de que era necesario para eliminar un espíritu que les impedía encontrar oro así termina esta crónica de Juan Carlos Villani seis personas habían sido capturadas porque al parecer estaban involucradas en la desaparición del niño Maximiliano Tavares pero una de ellas había decidido hablar con las autoridades para reconocer lo que ya los investigadores sospechaban que a Maximiliano lo habían asesinado porque según ellos tenía un espíritu que les impedía encontrar oro se trata de Robinson Arboleda alias Orejas él dice que sí él acepta que sí se reunían y hacían sus reuniones frente a ese tema de invocar espíritus invocar arcángeles para hallar oro séptimo día séptimo día tuvo acceso a la declaración que le dio Robinson Arboleda alias Orejas a las autoridades donde relata que días antes de la muerte del niño se reunieron en la casa de Sandra Patricia él y Fabio Andrés Carmona quien inició un rito para supuestamente sacarle un espíritu al niño me mandó a mí a que cortara tres varas de guayabo para golpear al niño hizo ir a Sandra y agarró al niño a darle con las varas hasta que las deshizo todas en su cuerpo por si de pronto el niño lloraba se colocaba música duro para que no se escuchara nada a lo que se acabaron esas varas me mandaron a buscar siete más y le siguió dando por todos lados el 15 de noviembre de 2023 hablamos con Sandra Patricia Caro la madre de Maximiliano en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá donde permanece ella niega contundentemente que participó de las golpizas contra su hijo él estaba ya en la cama y yo estaba en la mía primero se salen de la habitación al rato despiertan al niño y lo sacan y ahí es donde me dejan a mí en la habitación ¿en ningún momento usted escuchó algo Sandra? el equipo de sonido estaba súper alto según Sandra en ese momento como lo dice Robinson Arboleda su hijo fue brutalmente golpeado por varios minutos cuando él va ahí me llama y me dice salga y yo pues salgo hasta la sala y el niño estaba golpeado que es donde él me dice esto tenía que pasar ¿ahí estaba inconsciente esa primera noche ya Maximiliano? esa noche estuve inconsciente como hasta medianoche volvió en sí se le dio una gelatina y ya al otro día la mañana transcurrió normal pero encerrados ¿usted en qué momento le reclamaba Fabio venga usted qué fue lo que hizo qué está haciendo con mi hijo Fabio nunca daba explicación porque era lo que él se dijera ¿y de quién sale entonces la versión Sandra de que Fabio hace eso con el niño porque supuestamente el niño tenía un espíritu y había que quitarle ese espíritu que les impedía encontrar oro días antes o ese mismo día en horas de la tarde él va y busca a Freddy y le comenta eso de que supuestamente el niño tenía un impedimento para algo cuando usted vio a su hijo golpeado ¿qué le impidió a usted salir corriendo a denunciar a Fabio? que no estaba sola y que no podía salir de la casa porque la casa tenía llave y que si yo daba un paso era un golpe más y entonces llega el segundo día usted gritó trató de hacer algo para evitar eso sabiendo que iban otra vez a torturar a su hijo no estaba sola y quedé amenazada quedé amarrada y con Susana que todo me lo impedía y según Sandra el 18 de septiembre fue el tercer día en que su hijo fue golpeado por Fabio Andrés Carmona y Robinson Arboleda alias Orejas en la sala de su casa el niño no volvió a despertar desde el 18 el niño respiraba sí pero estaba como en un estado de cómoda el 20 me manda a salir de la habitación ni se queda con Robinson ni cuando yo vuelve a ingresar a la habitación ya el niño no estaba respirando ¿cómo era posible que usted hubiera estado en la misma casa donde golpearon a Maximiliano varios días y donde finalmente aparentemente él murió y que usted no haya podido hacer nada que usted no impidió la muerte de él ¿qué decir frente a ese cuestionamiento que mucha gente hace? en todo momento estudié atada en ningún momento estuve sola porque si no estaba Susana estaba Robinson o el mismo Andrés y cuando ninguno de los dos iban a estar simplemente quedaba atada esa mañana que Maximiliano ya fallece Sandra a él se lo llevan ese mismo día a enterrarlo donde lo encontraron finalmente salen en la noche de la casa salieron los dos en una moto lo sacaron envuelto cuando ellos se van a enterrar a Maximiliano ¿usted pudo haber salido a contar lo que había pasado? la puerta quedó con un candado hasta el día de la mañana según Sandra la mañana del 21 de septiembre Fabio regresó la amenazó y la obligó a que contara la versión de que Maximiliano se había perdido cuando ella lo mandó a la tienda pero es algo que hasta hoy no es comprendido por mucha gente en Segovia y en Colombia y es la misma pregunta que se hace la familia paterna del niño ¿será posible que Sandra hubiera podido evitar la muerte de su hijo y en realidad no participó? que nosotros no creíamos es difícil entender y aceptar y más siendo un niño que la mamá le haya hecho algo así que ya me esté es muy duro días después la necropsia practicada al cuerpo de Maximiliano arrojó que la causa de su muerte fueron los golpes que le ocasionaron traumas en su cabeza el 20 de diciembre de 2022 Maximiliano fue despedido con una gran marcha por las calles del pueblo y fue sepultado en el cementerio de Segovia según la policía meses después por su confesión Robinson Arboleda y Susana Ceballos su pareja llegaron a un preacuerdo y fueron condenados tenemos entendido que a Orejas lo condenaron a más de 40 años de cárcel la esposa tuvo una pena más laxa creo que entre 5 o 7 años de cárcel que ella no no tenía como mucha importancia dentro de la organización o de la secta que ella la llamaban como la sumisa porque era como la más calladita como que la que la que hacía pues lo que ellos le dijeran Robinson Arboleda permanece en la cárcel La Picota en Bogotá y ella en El Buen Pastor y aunque quisimos hablar con ellos no fue posible Fabián Alberto Monsalve pareja de Damaris fue acusado de los delitos de tortura hacia Freddy Henao y tortura agravada hacia Maximiliano él no aceptó los cargos e irá a juicio actualmente permanece en la cárcel La Picota en Bogotá séptimo día quiso hablar con él pero no aceptó Damaris Pérez la abuela materna del niño fue acusada de los delitos de tortura hacia Freddy Henao y tortura agravada a título de cómplice al niño Maximiliano Tavares su nieto ella no aceptó los cargos e irá a juicio porque asegura que nunca supo de las intenciones de Fabio contra su nieto actualmente permanece detenida en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá ella sí quiso dar su versión a séptimo día ¿Usted no estuvo en alguno de esos lugares? Ay por Dios nunca jamás si hubiera tenido siquiera la mínima idea yo no permito que esto pase porque vuelvo y lo digo no tenía conocimiento de nada no conocía la casa yo no sabía dónde vivían ellos Para la defensa de Damaris ella fue instrumentalizada por Fabio Andrés Carmona por lo tanto esa será su tesis en juicio Juan José Roldán es el abogado de Damaris Ella manifestó que participó en una sola reunión estas personas fueron marcadas tienen cicatrices ella después de esta reunión no volvió a participar Sandra Patricia Caro la mamá de Maximiliano fue acusada de los delitos de desaparición forzada tortura homicidio agravado y falso testimonio no aceptó los cargos e irá a juicio Luis Carreño es abogado de Sandra Nuestra teoría es de que si ella bien participó y es una víctima de Fabio y que ella intentó por sus medios remediar esa situación pero para nosotros si bien ella participó ella quiso evitar Fabio Andrés Carmona a quien todos señalan como el líder del grupo y quien al parecer junto a Robinson le quitó la vida a Maximiliano fue acusado de desaparición forzada tortura homicidio agravado y falso testimonio entre otros delitos y no los aceptó también irá a juicio lo buscamos y no aceptó una entrevista para las autoridades se trató de un macabro plan de Fabio Andrés Carmona quien logró involucrar a personas cercanas y fáciles de convencer con la excusa de encontrar oro y los ángeles le indicaron le orientaron a partir de una visión que él tiene le quería sacrificar el niño para generar ese desbloqueo para poder encontrar esa huaca ese oro si realmente este caso nos marcó a todos es que llegar a una situación de torturar a un niño por una creencia falsa de que vamos a encontrarlo pues si lo matamos o sea eso no se le ocurre si no no es que no alcance a imaginarse en los pueblos de Segovia y Remedios hay indignación por la muerte de Maximiliano porque para muchos ha dejado una marca imborrable en sus corazones Víctor Vivas periodista de Segovia fue muy duro porque cuando nosotros nos dimos de cuenta como murió el niño fue impresionante nos tomó por sorpresa porque nosotros teníamos la esperanza de que el niño sana una mina teníamos la esperanza de que el niño estaba con vida Maximiliano quería visitarte ya que nos faltaba buscar que tengamos oportunidad la abuela paterna de Maximiliano María del Carmen Bernal y su tía Tatiana Tavares lo visitan en el cementerio de Segovia donde le envían un mensaje que lo extrañamos mucho que no hace mucha falta quisiéramos que estuviera acá acompañándonos como siempre antes lo hacía jugando con su risa por toda la casa Dios quiera y nos dé la oportunidad de encontrarlo allá donde le quiera que esté Sandra Patricia la mamá de Maximiliano aunque asegura que no pudo evitar la muerte de su hijo desde la cárcel también le dice algo pedirle perdón tanto a mi hijo y a Dios por el error cometido de ser hallado culpable Fabio Andrés Carmona el hombre señalado de homicidio agravado desaparición y tortura entre otros delitos podría ser condenado a una pena de hasta 60 años de cárcel ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día por tonta boba si usted no se hubiera dejado creer de esos cuentos de esas cosas usted no estuviera así triste aburrida de todo afortunadamente por falta de educación falta de información nosotros quedamos en las trampas en Colombia hay cada vez más personas que afirman haber sido engañadas con la promesa de tener una vivienda propia me pintó un mundo de pajaritos que se convirtieron en un mundo de murciélagos me ofrecieron que una ONG iba a construir nuestras viviendas conocimos nuevas modalidades de presuntas estafas inmobiliarias y el próximo domingo ustedes verán lo que pasó en tres ciudades de Colombia pues el lote está muy bonito pero después ya hicieron que ya ese lote no sirvió para construcción empieza a venderlo de forma irregular con la promesa de que podíamos construir se nos presenta una licencia de construcción que fue falsa y aquí entramos todos dentro de este juego ellos aseguran que cayeron en la trampa gracias a la habilidad de los vendedores es un hombre afable es un hombre querido es un hombre sencillo es un hombre que genera confianza este tipo de gente es muy hábil para engañar al pueblo para engañar al campesino todo lo más porque nosotros somos personas de campo la próxima semana usted aprenderá cómo identificar a estos presuntos estafadores porque dice que el alcalde le puede ayudar si una cosa es lo que él le pueda decir verbalmente y otra cosa es lo que dice la ley y la ley está ahí también les contaremos qué medidas tomar antes de decidir en dónde comprar siempre buscar a las oficinas de planeación a las curadorías en los casos donde haya curadorías y a las corporaciones ambientales estuvimos en Funza y Girardot, Cuninamarca y también aquí en Santa Elena, Antioquia algunos de los lugares donde se está denunciando esta situación soy Paola Bermúdez y los espero con toda nuestra investigación el próximo domingo en Séptimo Día Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer escríbanos en la dirección que aparece en pantalla También me pueden escribir a mí la dirección también aparece en la pantalla Si quieren revivir el capítulo completo lo pueden hacer a través de www.séptimodía.co o en nuestro canal de YouTube Séptimo Día Caracol Gracias por acompañarnos Nos vemos aquí el próximo domingo Séptimo Día ¡Gracias!